Hola, aquí Luis. ¿Estáis por aquí? Yo quería irme a casa, pero Ashley insistió en beber el castillo. Perfecto, porque tengo un regalo para vosotros. Medicina, Kevin. Oh, perdón. Ahí. Será que la situación empeore. ¿Dónde estás? Veamos. Ven al patio dentro del castillo. Nos vemos allí. Chao. Hola. Y bienvenidos a fans del VIA Games. Soy el Iberto. Estamos aquí en Resident Evil. Resident Evil 4. Episodio 7. Creo que es el 7. Continuando. Donde lo dejamos en todo episodio derrotamos a nuestro terrible... Uh, tesorito. Derrotamos a nuestro temible amigo y vecino. Ese tesoro está igual. En el mismo sitio. Nuestro temible amigo y vecino Vítor Edméndez. Y continuamos las cosas de continuar. Contadas pistolas disponibles. Si elegirá que marcelo a 4 en ideas puede ser difícil. Por eso no hemos recopiado una lista de cantizas especiales en nuestras cotas. Pero los estudios preferidos. Panixen. La estabilidad de poder de orientación. Estas pistolas son inmejorables. Mite más que una avión a láser que va a convertir en algo bien sátil. Red 9. Está matiendo una potencia. Es comunal. Pero pega cosas como un semental. Pero es de mal añadir una culata. Blacktail. Gran armado para disparos rápidos. Otro barrio compacto. Medió a liberar espacio en inventario. Matilda. Agotada. Es un arma de fábrica. No impresiona mucho. Pero si... Se le añade una culata. No hay que disparar. Rafa hace 3 disparos. Vale. Sin duda. Uh. La Blacktail. ¡Oh! El Stingray. Tiene un pocito de descuento. Hostia. La Broken Blatterfly. Mira recursos. Un munición de Magnum que va gratis si te compras la Broken. La Blacktail no la vamos a comprar. Porque me voy a quedar la otra. Pero... Uff. 29.000. Puedo vender. Y aquí hay algo. La culata de Red 9. La necesitamos sí o sí. Me tiene cuero. La mitad roja. La lleva rojas. Un solo uso permite el acceso a una mejora exclusiva de armas sin importar su nivel. Hostias. Vale. Brújula. Ah. El ojo falso es un... Es de venta. Ah. Hostia. No voy a tener para comprar. Si no vendo alguna mierda de estas no me va a poder. Voy a vender... Una y una, eh. Para comprar la Broken. Me quiero llevar Stingray, tío. Pero Stingray ya sí que no puedo. Puedo vender el rifle. Y comprar... Vale. Esta arma revienta cabezas como si fueran calabazas. Llévala de fiesta. Será inolvidable. Vale. Ya nos acompañamos la Broken Butterfly en otro momento. Bueno. ¿Qué puedo hacer por ti? Cuida eso como se merece, amigo. Vale. Vuelve cuando quieras. Y vamos a... Ponerlo en... No. Eh... Vamos a ponerlo ahí. Voy mal, eh. De cosas. Porque el ojo de Mende... ¡Ay! No tenemos el mapa del tesoro todavía. Tiene pinta de dar miedo, eh. Esto no hace más que mejorar. ¿Cómo? Ah, que no tengo la mira. Ah, vale. Por un momento me he asustado. Pensaba que la había vendido. ¿Hemos perdido el morir es vivir? ¿Otro downgrade? ¿En serio? ¡Hostia! Cuchillo de bota. ¡Ojo! Es como un cuchillo más, ¿no? Pero ya... Claro, ya no son de cocina. Ahora son de bota. Pero es lo mismo, ¿no? El mismo... El mismo ítem. Vale. Ahora ya no hay que estar detento a barriles. Hay que estar detento a... A esas mierdas. Jarrones. Perfecto. Bueno, también hay barriles. Vale. Algo me dice que va a haber que... Riflear. Vale. ¡Felta! ¡Felta! Sif. Viver. Asoma No puede ser, jovencito Por supuesto Fíjate tú No veo el Ah, sí, un momento, a ver, por favor No veo el barril Buf, me la comí Comprensible Tengo un buen día A ver Era fácil que esto pasara, debo admitir Me ha parecido ver uno de los barril Yeah Joder, no lo veo ahí A ver, ven un momento Ah, es una mujer Han metido ocultistas mujeres Bien, está Tiene sentido Solo eran hombres en esta zona Aquí vieron medallín azul Me parece que vieron medallín azul Supongo que esto es su idea de bienvenida No dejan de venir ¿Qué dices? Está usted borracho Buen señor ¿Estás bien? Sí Estoy bien Oh Vale, no veo barril Oh, Dios Oh, Dios ¿Qué miedo me da eso, eh? Es grandísimo Leon, esto es de madera Quiero decir Ahí no hay No, no que se vea Yo creo que aquí podemos Me la juego Ha tirado un granadazo ahí Joder Joder Siguiente Ha, ha Es que no veo Donde hay Enemigos Por aquí ¿Por aquí? ¿O qué? Es que no se puede ir por aquí Por abajo tampoco ¿A la entrada o qué? Joder Joder Cebrada Tendremos que pensar en algo Au Leon, esto lo rompes Quiero decir No podemos abrir el cañón desde aquí Tiene que ser abajo entonces Ah, vale Por aquí ¿Cogemos a Asi o lo dejamos ahí arriba? Vale Esto se tiene que poder Ahí está Uh, cuidado, cuidado, cuidado Con calma Y aún faltan medallones Hostia Ajá Anda, fíjate tú Si estoy lleno Eh Ah Me la voy a comer Vale Vale Hostia ¿Dónde sabes tú? Oh Hay uno que se llevó un patadón Y se acabó Disparo otra vez Bueno Con eso bastará Bastante más guapo el cañón ¿De qué? ¿Debo ir a disparar? Pues dije que Eh A mí me has componentes grandes Ahí atrás Vaya hombre Eh Que se yo Eh Vamos a hacer Un poquito de esto Meso azul es tres Puerta del castillo Tiene que ser aquí Eh Ah Mira Si te los pinta Están ahí A ver Hay uno ahí En el En el sitio este Hay uno ahí Entiendo que los recursos También están Como ahí abajo ¿No? O sea Esto es abajo Ahí está ¿Y los recursos? En la escalera Ashley ¿Quieres tomar el aire un rato? Yo que sé Ahí está ¿El qué? Súper gorde Y otro está aquí ¿Verdad? Ah Ahí está Completado Lo que no sé ¿Dónde están los recursos? Ah Por la escalera O sea Bajando ¿Verdad? Por aquí Vamos a ver Eh No sé No sé Será arriba Eh Será en el Porque abajo No creo Esta zona se parece un montón Bueno, un montón Ahí No Aquí Ahí estamos Así sí Oye No me han vendido No me venden maletín nuevo Todavía O sea Tengo maletines distintos Pero eso no Mejora O sea Eso mejora Que encuentre Más recursos Tengo que hacer munición De escopeta Hay muchos Hay muchos buhoneros No tengo nada Ah, mira Ah, mira Esto sí Esto hace falta Sí o sí Hay de todo En el castillo De este payaso Necesito la culata Necesito la culata Y la mira de gran potencia No No, bueno El ticket de mejora Me gusta Ya también Espera Podemos venderle Tenemos un tesoro nuevo A ver ¿Qué hace más? Este y este Por dúo 22.000 Ah, vale Por dos colores Realmente Es la mejor manera Porque aprovechamos Las Las de bajo Las de bajo Valor Por 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 mil Vamos a vender Una esmeralda Vamos a reparar El cuchillo Y comprar La broken butterfly Hostia Estoy verdaderamente Lleno ¿Eh? ¿Por qué? Maledines no vendes ¿No? Tengo un montón De armas Eh ¿Puedo fabricar algo Que me quite De mierdas? Tardos Tardos metálicos Ah, mira Este cuchillo Es mejor Pero no voy a tener Pero no voy a tener espacio suficiente Tampoco Ni de coña A ver A ver A ver ahora Ahí está Ahí está Tienes buen ojo Para estas cosas Las armas No son solo potencia Sino también Recarga Tú Ya me entiendes Va Llévate esto también Eh Bueno pues A cocinar Un poco rápido ¿No? Para tener la broken butterfly En el juego base Tardas un montón A ver Un montón Tardas más En tenerla La consigues en el castillo Como un tesoro Que está por ahí ¡Hombre! Me gusta la voz Sigue teniendo solo 20 años ¿Qué cojones Eres tú? ¿Yo? No, por favor Me llamo Ramón Y permítame ir directamente al grano Quiero que me entregue a la chica Sin rechistar Ahora Sí Ni hablar Ramón La chica está bien Conmigo Señor Kennedy Señor Kennedy Cuán noble Si ahora los dos monstruos Que hay detrás tuya Saltan Se acabó la historia Fíjate que ahora Que sí Creo que el sueño Está un poco alto La fuente Y los Estados Unidos Y el mundo entero Rebosarán Con su gracia Pues esa Es la voluntad De mi maestro Santificado Lord Saddler Así que Me la entregará ¿Verdad? ¡Jamás! Ya la has oído Que desafortunado Que los invitados Se sientan como en casa Ya que han elegido Morir Ah Vaya No te separes No esperaba Vaya Le pego un tiro ¡Uy! ¿De dónde sabes tú? ¿Cómo voy de vida? Mal Me hay que caer desde arriba ¿Y esto qué es? Ah Una movida ¿No? Que ahora falta Un Una llave De algo Joder Estoy viendo aquí Un No No Que no quiero descartarlos Ahora Vamos Vale Necesito que abras Desde el otro lado Ah mira Si le doy al uno Dos veces Me cambia la Ah Eso está bien Eso mola Vale Joder Están todos los tesoros Ocupados O sea Ocupados Eh Inaccesibles Pero bueno Como esta es una zona A la que vuelves varias veces Eh Me voy a dejar jarrones Porque no se ven mucho O al menos No tanto Como Como antes Perfume Vale Es que se parece un botón Eso Pantalla de carga Que bueno Oye Ya ves tú Te dan bastante Más pólvora De la que Hostia Aquí va a estar El gladiador Que mal Nadie escapará Hostia No se va a ser el cuidador Hoy me he despertado Tal vez en madrugada Es espantoso ruido Viene del sótano Son comunidades Añando los muros de piedra Y gemidos de dolor Repartidos maldiciones Ese hombre tiene tanto En su interior Como para renal el mundo Sollera se viene de castigo Como verdugo Al igual que su padre y su abuelo Es una de las más retocidas Helencias de la familia Salazar Incluso su familia Era el especial Le encantaba su trabajo Se da de maravilla Su talento De desatamentar el resto Sus habilidades pronto Dejaron atajar la atención Del maestro Y cuando llevaba las mazmorras No, no puedo seguir escribiendo No lo haré No quiero recordar Lo que pasó ahí Mi mente no podía soportarlo Sería mi final Se me va a atenderle Alimentar Limpiar sus excrementos Todo mientras oía Sabón infernal Cada noche No puedo soportarlo más Ya está bien Otro día hasta un ocho más Este castillo Mañana mismo me marcho Mire lejos Ahí donde la voz No alcance mis oídos Ay pobre hombre Vaya forma de morir Ese tío me cierra la puerta Hostia Ni siquiera puedo coger Munición de pistola Ay es que no puedo ni recargar Me voy a caer Ha muerto algo Cien por cien Hostia Puedo pirarme de aquí Hostias Vale pues no parece No Me voy a caer Vale Un poco bajón Pero nadie aguanta Dos magnumazos Y se queda tan pancho O sea, bajón porque Yo que sé La presentación Así increíble Le ha dado bastante miedo 10 de 10 Pero Pum, pum La puedo ser bien Como ha ido Lo de Estar ciego O no estar ciego Ha sido raro Pero bueno ¿La ha palmao? ¿Había algo por ahí atrás? No Ah, tenía que abrir una puerta O algo Hay que hacer algo Ah, hay aquí un Creo que me estoy perdiendo Ah, vale Hay una puta palanca aquí A mí los desgarradores Son los enemigos que más me volan Y los que más miedo me dan O sea, a nivel de combate En el 4 Me da un miedo Soberbio Porque Buah, es que pillanle la espalda A un bicho Ciego Eso que aquí Sigilo ¿Qué ha pasado ahí abajo? A ver Espera Creo Abajo no puede estar Pero arriba no hay nada Tampoco ¿Sabes? Porque esto sale ya Joder Estamos igual No, espera Ay, pero Sí que la he La he cogido ¿No? La hierba Vamos a hacer una cosa Ah, vale No, pero ya me he curado Pues me duele mucho Vete Que tira estos dos dardos Porque Que no me queda espacio 73 balas 73 balas ¿Estás bien? Estoy bien No veis que no Eh Donde una espinela Vale Vale, aquí ni nada más Oh, bien Se ilumina ¿Y si disparas a esos gongs Para que suenen? ¿Para qué se usa eso? Bueno, es una réplica Solo tiene un par de usos Pero esto va a dar igual ¿No? ¿O qué? A ver El caballero tendrá La de hierro El rey La de oro Aquí La oxidada Y aquí La ensangrentada Claro que sí Siempre la tengo Me he podido llevar Tanto rollo Y al final Estoy bastante Liberado Vaya Vaya hombre Vamos a crear De la magnum ¿Cómo se crea De la magnum? Diecisiete Diecisiete de pólvora Arrea Dragón y Dragón y serpiente Vale Esta es la serpiente Falta la No, este es el dragón Falta la serpiente León ¿Qué estás haciendo? Ni se te ocurre Intentarlo tú sola ¿Yo? Ni hablar Ah Muy bien Una referencia Es una bromita Al primero Vale Creo que Vale Desde aquel Candelabro Joder Así me gusta Vale Esta sigue cerrada Y esa sigue cerrada Vale Pero ya están todos De solos No, no Pero Pero no te bajes Sabes literalmente A por lo que iba Asli Tú estabas ahí Le vendemos mierdas Al buhonero ¿Para qué? Que no te dejo yo A ningún lado Es tú que vas muy lenta De hecho Verdaderamente Yo sí que guarda Bueno No lo vas a guardar Vamos a arriesgárnosla Le saludo Señor Kennedy ¿Está listo Para darnos A la chica? Otra vez Este tipo Me he tomado La libertad De preparar Algo de mi Deliciento Parásitos de psicología Volumen 2 Tienen ciertos parásitos Que tienen capacidad De controlar a sus huéspedes Es algo que todo biólogo Conoce Pero no sabe mucho Hacer un mecanismo empleado Aquí me he instabler Esos parásitos Yo creo que Encuentro a esos parásitos Mira eso Fue una hormiga Tiene su comportamiento Aterce cuando baja Temperatura Una hormiga infectada Sube por la planta Y usa sus mandíbulas Para hacerse una ojo Con la necesidad De ser devolada Garatosomul Las rares de ese parásito Hacen su unido Dentro del cerebro de peces Como la vidrio O el pez O el oro japonés Desde la infección Los peces Se extienden a superficie De nada Hasta ser rodados Por las aves marinas Los esporcitos De este parásito Se desarrollan A los ojos del caracol Donde palpitan como gusanos Al tener el comportamiento De la infantil Obligados Para desaparecerse De la planta Donde es visible Para las aves Cuando es devolado Por una ave Para así Te comprendes Un metamorfosis En adulto Ah, si estás En una zona segura Esto será un atajo No abre Ah, podemos abrir aquí Esto es el entrenamiento Que será Al otro lado de esto Cuidado ¿Qué pasa con la luz? Arriba Ya estamos Es claro que vienen Joder Otra vez ¿Dónde me están dando? Allí Ya lo veo Vaya Tío, las malditas Flechas, eh Tío, las malditas Sí, sí Ah, la diversión Leon, cuidado Hostia, te había visto Vámonos Ah, es ni Uh-oh Nope Joder Joder Claro No Que puedas cambiar de sala Es una rotez, eh Joder Joder No 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 Esto está cerrado. Hala, uno menos. No, ahí no hay nada que hacer. No, no hay nada que hacer. Tendría que haber tirado una puta de estas y ya está, ¿eh? No lo estoy matando porque está aquí abajo. ¿Cuántos tiros aguanta, tío? Mira, oye, se acabó. Ya me he cansado. ¿Qué cojones? Es que le eches. Una rículez, tío. Venga, gastar, tú. He gastado un montonazo de munición con estos. ¡Ay, por el amor de Dios! No me apetece. ¡Tienes mucha vida! Pero muchísima. ¡Qué bárbaro! ¿Hay algún tesoro por aquí? No. Munición de escopeta. ¿En serio? ¿Aquí también? ¿Aquí también? ¿Aquí también? Ah, vaya, tiene ahí. A ver. Ehhh... No. No! Joder. Que me quieras deshacer este primero. En la boca. Cuidado. ¿Con qué? No. ¡Ay! ¡Ay! ¡No mires! ¡Ay! Por el amor de Dios. Los de las ballestas. Como los han potenciado tú. Imposible, eh. ¡Oye! ¡Basta ya! ¡Por favor! ¡Vaya suplicio! ¡Es solo uno! ¡No! 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 ¿En serio no me entra? Ah, porque es de 3 ¡Oh, ¿verdad? ¡Oh, ¿verdad? ¡Basta ya! ¡Puf! ¿Cómo me están poniendo? ¡No sabía! ¡Ah! ¡Asoma! ¡Asoma! ¡Oh, Dios mío! ¡Buen tiro! ¡Oh! ¡Me va a dar un mal, eh! Hostia, ya eras cuando Asti tiene que hacerlo No, no No me falta que lo jures Aquí estaban los tiradores No me han dado nada Bueno, se habrá spawneado Los objetos siguen durando un tiempo finito Tesoros no hay, ¿no? No Sí, sí, dame rifle, sí Definitivamente es la misma movida Bueno, Asti Por favor, ¿eh? Aportarse ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo Podemos fabricar Te cubro, no te pares Bien, ahora la otra ¡Ay, no le he dado! Soy tontísimo Es que no puedo No puedo No me queda vida, tío No No No, 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 no 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 se la llevaron ¡Ay, qué fracaso! ¡Jo, tío! ¡Qué barbaridad de gente que viene! ¡Qué barbaridad de gente que viene! Lo malo, ya digo Es todos los que vienen abajo Y todos los que vienen Arriba De rifles de lo que más hay que hacer ¿Estás segura? ¡Vamos! Voy ¿Estás segura? Sí, yo, yo me encargo ¡Te cubro! ¡No te pares! Vale Vale, ha sido un buen ratio Vaya, va una mina ¿En serio? ¿En serio? ¡Ay, me llpo! ¡Ay, me llpo! ¡No! ¡Ashley! ¡No dejan de venir! ¡Ashley! ¡No puedo, eh! ¡No! ¡Ajley! ¡Ajley! Es que, ¿qué quieres que haga? Además, durante la animación Son inmortales, tío Madre de Dios No, estate quieto No puede ser Necesito algo ¿Ya está? ¡Jolín! Menos mal que no son infinitos En el otro era infinito, pero así llegaba mucho antes Vale, ahora necesito un poco de munición, por favor Ah, hemos venido aquí ya Va rápido, ¿eh? El juego Parece que no, pero Ah, vale Vamos Y ahora la raptan En el primer juego ¿Aquí era cuando la raptan? Bueno, no, es más adelante, no sé No me acuerdo Si, ¿no? Los novistadores iban antes Iba antes Este es el laberinto Debe de ser aquí ¿Estás bien? Eso creo En vez de preocuparte por ella Preocúpate por ti Corderito infío Guau La posee La poseen mucho antes Por lo que veo, entonces ¡Espera! ¡Mierda! Este es fin de capítulo, ¿no? Tiene pinta ¡Olé! Pues con esto terminamos Ahora, próximamente Más Un sabato y hasta la próxima Adiós